¿Cuál es tu nombre? Liz Osorio. ¿Qué edad tienes? 32 años. ¿Qué padecías antes de venir aquí al consultorio del Dr. Richard? Inseguridad, me da miedo conducir, me da volar. ¿Cómo ha sido tu experiencia a través de la hipnosis? Ha sido más de lo que esperaba. ¿Qué resultados has obtenido? Seguridad, tranquilidad, confianza para mí y para mi hija. ¿Ha sido difícil? ¿Te fue complicado? No. ¿Por qué no? Porque tengo la disposición y es algo en lo que me siento bien. ¿Qué otros beneficios, aparte de lo que solucionaste, encontraste? Tranquilidad para mí y tranquilidad para transmitirle a mi hija. ¿Qué le dirías a todos los que te ven en este momento o qué les puedes recomendar para que hagan cambios en su vida? Pues que si hay algo que no funciona en la vida de ellos, pues esta es un buen método y funciona. Liz, muchas gracias. Bueno.